Aprueba Congreso 9 Cuentas Públicas de Municipios de Sierra y Ríos, Villahermosa, Tabasco, a 29 de noviembre de 2012. Durante la sesión pública de este jueves, la 60 legislatura aprobó con observaciones documentales, presupuestales, financieras y de control interno, 9 Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2011 de los Ayuntamientos de Balancán, Centla, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Marcuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. En los dictámenes expedidos por la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda, que preside el diputado Julio Alonso Manzano Rosas, se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, OSFE, a ejercer las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado al patrimonio de cada municipio, y en su caso, determinar la existencia de elementos suficientes para iniciar los procedimientos de responsabilidades administrativas o penales correspondientes. En los términos del artículo 40 de la Constitución Política Local y los artículos 14 y 76 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establece que, en caso necesario, el OSFE será la instancia encargada de interponer ante las autoridades competentes las denuncias o querellas y apoyar al Ministerio Público, proporcionando los elementos o testimonios técnicos necesarios. Pero se trata de otros programas, un engaño de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Finanzas y de Líderes del Súper. La solicitud ya se ha visto que ha sido un compañero de bancada, el diputado por el pasado de los expedientes, de que se vea que se observa la plantilla de invasos a la nueva creación y de las organizaciones. Ya se ha dado mucho, pero violando los ataúdicos de derechos de los trabajadores, deben pasar la necesidad de cada pantalla y requisitos de la medianidad de interés. Ya que solo los gestores de salud contamos en este año, con 47 nuevos especialistas, pero de dónde salieron esto. Se hicieron de la noche a la mañana. Por eso, el culturado con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comercio y el Secretario General, el sindicato, para dar las gracias a los otros tres años más de dictado, cuando tú has estado en dictado, como Secretario General, le dio las gracias a sus delegados, subdelegados, amigos y a parientes, y eso sería una casa de especialistas que está todo el mundo va a hacer en todos los centros de la edición. Y se la digo a médicos generales. Aquí tenemos las pruebas, porque siempre hemos querido nosotros presentar en forma adecuada, cada vez que subimos a esta semana. Quizás, de pronto, la verdad que más podríamos presentar en los tres días, en falta de esta actual administración. Espero que a estas denuncias sean un poco más inteligentes y de nada hacia atrás a esta oportunidad, ya que lo único que se debe agarrar a dedicarse al servicio de salud adecuado a nuestro pueblo es experimentar el dato colegio y indicado a la misma secretaria. Previo a la aprobación de las cuentas públicas, Lorena B. Auregar de Los Santos manifestó en tribuna que se abstendría de votar los dictámenes debido a que escuchó una grabación sobre la conversación de tres alcaldes, en donde se quejan que el órgano superior de fiscalización del Estado, OSFE, les incrementó la cuota por limpiar sus cuentas públicas. Al respecto, el legislador del PRD, Alterio Ramos Pérez Pérez expresó que lo manifestado por su homóloga priista no es algo nuevo, dado que desde hace tiempo, su bancada ha denunciado todas las irregularidades cometidas por el órgano superior de fiscalización, y solicitó a B. Auregar de Los Santos hacer pública la grabación al respecto, si la tuviera, pues no pueden seguir quedando impunes estos delitos.